Como verás, bienvenido de nuevo a mi canal El Arconte y bueno, hoy tenemos una persona especial, una persona especial, un periodista hispanista, la verdad es que a mí me sorprendió pues porque es un enamorado de la hispanidad y bueno, y no es español, creo que eso es lo más relevante quizás, porque claro, si fuera español, creo que está habiendo retorno, Patricio, si tienes por ahí el micrófono, creo que está habiendo retorno, vamos a presentarlo, vamos a presentar a Patricio Lom, me voy a dirigir a su página y bueno, Patricio Lom, periodista argentino, dedicado a la investigación histórica y al revisionismo del legado histórico en América. Teniendo solo 10 años, me sorprendí al estudiar la invasión inglesa a Buenos Aires en 1806-1807, la extraordinaria capacidad de los pueblos españoles de vencer con menos recursos a cualquier dificultad que se les presentase. La necesidad por comprender nuestra realidad me llevó a la pasión de conocer nuestra historia, aproveché las posibilidades que me dio el tener una importante tradición familiar para poder investigar aquella otra historia que no sale a la luz, la historia de los vencidos, la historia ocultada de lo que fue nuestra tierra antes de las transformaciones. El comprender que toda España, de Europa, América, Asia y África pertenecían a una misma civilización me llevó por derroteros que, desconocidos, al principio abrían múltiples puertas, que cada una de ellas llevaba a la verdad legada por España. El comprender que España nos trajo el orden romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa y que las revoluciones nos hicieron involucionar en estas columnas de civilización me llevó a las respuestas necesarias para entender el discurrir histórico de Argentina, en particular de Hispanoamérica en general. En eso estamos, en recuperar nuestra tradición para volver a ser lo que nunca debimos abandonar y a ese camino invito a sumarse a todos los herederos de España y de Roma. Bueno, Patricio, ya estás en directo. La verdad es que la presentación que tiene en tu web, quiere decir, identificar la hispanidad con Roma, ¿no? Prácticamente, ¿no? O llevamos la civilización romana allí, digamos. Sí, sí, sí. Por eso, a ver, una de las primeras glorias de España es justamente su participación del Imperio Romano y una también de sus primeras derrotas y la pérdida del Imperio Romano, ¿no? Obviamente que eso luego trastocó en otra forma de ser español que, bueno, San Isidoro de Sevilla y luego los reconquistadores, ¿no es cierto? Arrancando con Don Pelayo y todos ellos, conquistaron, gracias a los reyes católicos, toda la península, ¿no? Luego de conquistar la península se lanzan sobre el azul del mar, el caminar del sol, como dice la letra del himno de España escrita por José María Pemán, que no sé por qué los españoles no cantan esa letra, ¿no es cierto? Que a mí me encanta y que yo diría que es también hasta una carta política, ¿no? Porque cuando dicen sobre el azul del mar, el caminar del sol, es decir, hacia occidente, hacia el nuevo mundo, nos está incluyendo a nosotros y le está indicando a los españoles la grandeza de su imperio, ¿no? Yo me acuerdo de eso un sindicalista argentino, hablando con un español, le muestra todo el imperio de América y todo el continente americano, ¿no? Entonces le pregunta al español, ¿qué ves cuando ves este mapa? Y el continente americano, y se está viendo mal, le dice. Lo que está viendo es el imperio español, porque hasta en Estados Unidos hay gente que habla español. Entonces, estás viendo lo que ustedes conquistaron, esa unificación que hicieron del planeta, ¿no? Yo me acuerdo una vez una polaca decía que el mundo era angosto y que este mundo XXL o extra large, esa sí es grande ahora, gracias a España, ¿no? Una chica de nombre Malgorzata y el apellido es polaco, me resulta impronunciable, ¿no? Pero este, me acuerdo de su nombre de pirámide, Malgorzata dice eso, ¿no? El mundo es extra large, gracias a España. Y gracias a España, mis abuelos, porque habrán notado, Pedro, que mi apellido no es español, ¿no es cierto? Este, el apellido es francés. Entonces, mis antepasados, mis tataragolos franceses, alemanes, italianos y también españoles de distintos lugares de España, algunos vinieron, algunos son vascos, pudieron concretar sus sueños en este nuevo mundo gracias a que un marino le hizo una propuesta a los reyes católicos e Isabel dijo, bueno, vamos para adelante, ¿no? Vamos a cumplir con ese sueño. Y ese sueño impidió que este continente fuese musulmán o fuese chino, ¿no? Porque ya había propuestas, tanto dentro del mundo islámico como la fruta del almirante Zen en China, estaban pensando ya en navegar hacia este lugar del mundo a ver qué encontraba. Y, bueno, fue de Dios que América haya sido española y católica y no china y confuciana, ¿no es cierto? Y hubiera ocurrido, ¿no? Si hubiese llegado a los humanos chinos. ¿Habríamos sobrevivido a la revolución maoísta? No lo sé. Pero lo concreto es que esto fue una obra española y extraordinaria, ¿no? Porque con tan poca gente, porque España tenía pocos habitantes. No recuerdo si era Richelieu, decía, parece que los españoles están designados para conquistar el mundo. Si no lo logran es porque son pocos. Pero no había más que repararlos, ¿no? Cienso millones era la mayoría de la época. Claro. Y además, durante mucho tiempo, porque luego tuvieron una, digamos, hay un crecimiento poblacional, pero luego un decrecimiento. Es decir, España durante mucho tiempo se manejó con esa cifra de habitantes. Y sin embargo, lograron poner pie en todo el mundo. Eso indica también un carácter, ¿no? Ese carácter porque oficiales muy jóvenes tomaban decisiones. E iban avanzando. Vos pensás que cuando Miguel de Legaspi, que era mi rey en Nueva España, lo que es México, y se lanza la conquista de Filipinas, y en un momento, bueno, los filipinos aceptan de buen grado. No fue una conquista violenta la de Filipinas. No se llamaba Filipinas tampoco, ¿no? Le ponen ese nombre por el rey Felipe II. Pero los mismos aborígenes dicen, hay unas islas que también deberían incluir ustedes en este nuevo reino. Y Miguel de Legaspi le propone a su nieto, que tenía 15 años, y no quería ir a conquistar esas últimas islas. Este muchacho fue con un grupo de oficiales y marineros, y conquistaron esas últimas islas. El último adelantado español es un joven de 15 años. Extraordinario, ¿no es cierto? Sí, sí, también. No solo la audacia de ese joven, sino la generosidad de su abuelo, que le cede el título de adelantado a su nieto. Es una manera de continuar y seguir adelante. Yo diría que esta es una visión de futuro que tuvo Miguel de Legaspi cuando pasó a su nieto. Y el nieto con quien se tenía plena claridad para hacer las cosas, ¿no es cierto? Uno lo ve también, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, ¿no? ¿Te acuerdas la historia de Pocahontas, aquel dibujo animado que hizo Disney? Sí, sí, de Disney, sí. Bueno, en realidad Pocahontas, la historia existió, pero fue con un soldado español, Juan Ortiz. Una india se enamora de él, y este chico tenía 18 años. Pero bueno, el padre de la india no quería saber nada, lo tortura, al final lo libera por pedido de la madre y de la hija. Lo llevan a otra tribu para que lo curen, ¿no? Y de Cuba mandan a nuestra expedición a buscarlos, y tardan como 10 años en encontrarlos. Y antes de encontrarlos, los españoles se encuentran con un grupo de indios. Cuando preparan las armas, los indios le dicen, no disparéis, soy cristiano. ¿Qué quiere decir? Que este muchacho Juan Ortiz, entre los 18 y los 28 años de edad, les había enseñado español y había cristianizado toda una tribu. Eso es saber llevar civilización. Hoy, encontrar jóvenes en Hispanoamérica y en la misma España que tengan esa capacidad de llevar una civilización es muy difícil. Se ha perdido, por un lado, el ímpetu conquistador, ¿no es cierto? Y el ímpetu civilizador. Por otra parte, bueno, la civilización nuestra estaba fuertemente identificada con la Iglesia. Hoy tenés muchas tradiciones que vienen desde la Roma misma. Entonces, bueno, eso se complica. Pero curiosamente, fíjate que en esta pandemia hay actitudes distintas por parte de los pueblos católicos y los pueblos protestantes. Los pueblos protestantes dicen, bueno, dejemos a los ancianos, digamos, que se mueran, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en el caso de Holanda. Los pueblos católicos todavía están viendo de qué manera proteger a sus viejos. Eso tiene un valor distinto, ¿no? Un sentido de trascendencia. No sé, mirá, hay una cosa curiosa. En alguna batalla naval, creo que la de Trafalgar, la diferencia era cuando moría un soldado marinero inglés y un marinero español. Moría un marinero inglés y los demás compañeros tiraban el cuerpo por la borda para que la sangre, digamos, no embarre, no ensucie el piso, ¿no? Estaban peleando. En cambio, los españoles no, los llevaban abajo porque ese cuerpo había que darle cristiana sepultura, había que tratarlo como corresponde, con respeto. Eso implicaba pérdida de tiempo, pero también era otra manera de ver la vida, con un sentido más trascendente, menos materialista. La vida con sentido materialista se muere, es corta, es pobre. ¿De dónde te viene, Patricio, ese interés por la hispanidad? ¿Cuál fue el momento en que te apasionó la hispanidad? Un apasionado de la hispanidad, vamos. Mirá, curiosamente, en mi familia hay una impronta cultural importante, tanto alemana como francesa. Pero, aún en esa impronta cultural, la que primaba sobre eso era la catolicidad española. Era mucho más fuerte, ¿cierto? O sea, las tradiciones, historias de familia, que habían venido de Prusia oriental a una rama, de Francia a otra, muy lindas, y las guardamos con cariño. De hecho, yo todavía tengo parientes primos, lejanos, en Europa, con los cuales guardo tratos. Pero la impronta cultural, lo que me marcaba la vida todos los días, era, bueno, básicamente el calendario litúrgico, ¿no? La misa dominical y todo lo que eso significaba, ¿no? La importancia que se le da a la vida sacramental, ¿no es cierto? Saber que primero estaba el alma. Y, este... Entonces, y esa era una tradición española. Esa era una tradición española muy, muy, muy fuerte. Entonces, este... Me acuerdo que cuando se enseñan en la escuela, la educación, cuando yo era muy chico, en la Argentina, no era una educación con leyenda negra. No. Es decir, nos decían, sí, nos independizamos de España, todo bien. Pero, por ejemplo, a mí de chico, me tenía que, en cuarto grado, me tenía que conocer la obra de todos los virreyes del Río de la Plata. Creo que eran 10, 11. Entonces, yo tenía que saber qué había hecho en su gestión de gobierno cada uno de ellos. En cuarto grado, creo que tenía 9 años, 10 años, 9 años. Entonces, este... Era de chiquito. Y algo que te llamaba la atención, ¿no? Te enseñaban el descubrimiento de América. Y era el descubrimiento, ¿no? Que encuentro de cultura, que encuentro de todo el mundo. Era el descubrimiento de América. ¿Por qué? Porque había una civilización superior que llega al nuevo mundo donde se encuentra con miles de tribus dispersas que no tenían conciencia más que tribal, no tenían conciencia de continente. No sabían que ellos estaban en un continente separado de otros continentes y que todos esos continentes conformaban un planeta. Tenían cierto manejo de los astros para poder manejar el tema de las estaciones del año y poder sembrar y cosechar. En realidad, todo pueblo que logra aprender a sembrar algo, algún manejo de la astronomía tiene, ¿no es cierto? Pero eso no les daba un sentido, digamos, de una civilización dentro de un mundo con distintas civilizaciones. Carecían de esa visión, ¿no es cierto? Entonces, cuando te enseñaban, el descubrimiento de América era eso, ¿no? Y nos hacían hacer con cascaritas de nueces las carabelas de Colón, ¿no es cierto? Y realmente tenías que saber qué había pasado. Santa María la pinta de la niña, ¿no es cierto? Que Rodrigo de Triana había gritado tierra. De hecho, el primer nombre que yo pensé para hacer mi portal y mi canal era ponerle a Rodrigo de Triana o tierra a la vista, ¿no? Pero Marcela, que es mi socia y que me entusiasmó para hacer todo este tipo de cosas, le digo, mira, para que la gente entienda quién fue Rodrigo de Triana, primero que comenzar por vos, que ya la gente te conoce. Bueno, entonces arrancamos con mi nombre. Pero yo me acuerdo que en cuarto grado para mí fue una cosa curiosa porque te enseñé al comienzo del año el descubrimiento de América, los virreinatos, que habían formado parte del virreinato del Perú hasta 1776, luego entre 1776 y 1810 el virreinato del Río de la Plata, que en 1806 y 1807 nos habían invadido los ingleses y los habíamos derrotado. Y yo vivía, cuando era muy chico, en la localidad de Hurlingham, o Herlingham en inglés, que es una localidad en el Gran Buenos Aires, unos 30 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, donde había una fuerte impronta cultural británica, ahí había habido una colectividad británica muy importante, clubes y colegios ingleses. Entonces decíamos, oh, qué bien le ganamos a estos ingleses, y le ganamos bien, y le dimos una parisa fantástica. Yo me acuerdo que para nosotros la imagen del virrey Santiago de Liniers, aquel francés que eligió, por un pacto de familia, servir a las armas del rey de España, que es el que los vence, ¿no? Y para mí Liniers era Batman, Robin Superman y todo junto. Era un superhéroe extraordinario, ¿no? Cómo los había derrotado. Y qué generoso había sido la victoria. Y luego, cuando nosotros, es al revés de ustedes, el calendario escolar, en julio teníamos vacaciones de invierno, cuando volvemos de las vacaciones de invierno, además de que a los perú era una época donde se estudiaba mucho, había que rendir exámenes de mitad de año también, es decir, la exigencia académica, aún siendo muy chiquitos, era muy muy grande. Cuando vuelvo de las vacaciones de invierno, empiezan a contarte todas las revoluciones y resulta que ya Liniers no era bueno. No era malo, era traidor, los ingleses ya no eran malos, sino que eran buenos, nos trajeron a los libertadores en las fragatas, en las fragatas Canning, en San Martín, Zapiola, Holmberg. Y luego, me llamaba la atención que se empieza a fragmentar todo esto, pero si nosotros nos llamamos Virreinato, Río de la Puerta, ¿en qué momento nos llamamos Argentina? ¿En qué momento se llama Uruguay, se llama Uruguay? Y así cada uno de nosotros. Pero además, ¿qué pasaba? Porque no te contaban bien qué pasaba en el Pacífico, qué pasaba en el Perú. Y un día me acuerdo que viendo unas monedas antiguas argentinas, yo pregunté en casa, pero, y cuando éramos españoles, ¿no teníamos otra moneda? Y esa moneda no llegaría que yo hasta el Perú. Y ahí me empecé a hacer algunas preguntas. Y como mi madre tenía, junto con su tradición alemana, una fuerte tradición española, y ella, digamos, tenía simpatías por el cabrismo español, etcétera, bueno, me entusiasmaba a investigar un poco más, ¿no? Pero me acuerdo haber preguntado en el colegio a las maestras, y esto me pasó muchas veces en la vida, ¿no? Me decían, Lons, usted siempre viene con preguntas raras. A mí rara me parecía la historia que me estaban contando, Pedro. Bueno, esto de que los españoles estén derrotados siempre con los ingleses ocurre en las películas de Hollywood, ¿no? Porque en la historia, en la historia real es muy diferente, ¿no? Porque le zumbamos en Buenos Aires, le zumbamos en Cartagena de India, le zumbamos en Estados Unidos, le zumbamos por todas partes, quiere decir. ¿Vos sabés que a mí, Pedro, la historia que me fascina es la de Rafael Herrera, ¿no? A veces se los cuento a mis estudiantes adolescentes, ¿no? Que Rafael Herrera, creo que tenía 18 años, algunos dicen que tenía menos, y... y conocés la historia, ¿no? El fuerte ahí en Nicaragua, ¿no? Que el padre, el jefe del fuerte, el padre se enferma de una enfermedad tropical. Creo que tengo un poco de retorno, no sé si eso perjudicará el sonido. Sí, hay un poco de retorno, no sé si es tu micrófono, o... A ver, me alejo un poco, me alejo un poco, a ver si... si necesitas que baje el volumen y que lo bajo. Yo también lo escucho. Yo lo que te decía del caso de Rafael Herrera, que Rafael, el padre le dice, mirá, a ella, no entregues el fuerte que el fuerte es del rey. Y bueno, ella le dice a los soldados que había que resistir, que no sean cobardes, eran 200 españoles, enfrente había 5.500 ingleses, entre los cuales estaba el entonces teniente Horacio Nelson, que luego muere en Gibraltar como almirante, y ella, como el papá no le enseñaba a jugar con muñecas porque no tenía, era viuda, le había enseñado a jugar con cañones, ella carga el cañón, el primer tiro le pega al palo mayor de un buque inglés que estaba cerca, y bueno, si te rompían el palo mayor y la arboladura tenías que retirarte porque en realidad eran los motores del barco, y el segundo tiro le pega en el pecho al jefe de la guarnición militar británica que venía avanzando, un oficial que venía adelante le pega una bala justo en el pecho, y bueno, convierte a ese inglés en el primer satélite nicaragüense, porque te imaginás que lo hizo bolsa, los restos de él deben haber quedado peor de la de la luna, y termina venciendo, ¿no?, después de cerca de dos meses de combate, entonces, en realidad, como bien decís, sí, lo he dicho varias veces eso, que Inglaterra le gana España en el cine, en la realidad, no, lo que yo notaba siempre de chico que las posguerras perdíamos, ¿qué pasaba ahí?, entonces dije, acá tiene que haber alguien que maneja otros hilos del poder que son los que nos llevan al desastre, bueno, ahí, por supuesto, había mucha tradición oral en mi casa, charlando con mis mayores, fui descubriendo el tema de los grupos de poder secreto, etcétera, que aparecen en todo el mundo, pero que básicamente trataron de destruir el mundo español y que trataron de destruir la catolicidad y que crearon no solo una leyenda negra contra España, hay otras leyendas negras, por ejemplo, Francia también, ellos, a los chicos en el colegio les hablan maravillas de la revolución francesa, y en realidad, 1789 fue una revolución anti-francesa, es decir, fíjate que en 230 años Francia no ha tenido paz desde que asesinaron al rey, han vivido la era del terror revolucionario, las guerras napoleónicas, luego en 1848 los comuneros, la guerra franco-pruciada en 1870, las dos guerras mundiales, la pérdida de Argelia, la pérdida de Indochina, el mayo francés, y hoy tienen una invasión islámica que es todo un problema para Francia, ¿cierto? Entonces, fíjate que Francia a partir de un magnicidio, no han tenido paz, sin embargo, les ha sido una historia cambiada, ¿no? Hay un relato, un francés que dice que él ve morir al rey a lo lejos, pretendiendo salvarlo pero imposible ante la muchedumbre, dice, en ese momento se hizo un silencio, ¿no? y sentía que Francia se moría. Con Italia pasa lo mismo, hace poco me sorprendo que aparezco nombrado en un programa de radio en Italia, ¿no? Por la profesora Angela Pelicchiari, y luego una persona nos logra poner en contacto, entonces le pregunté por qué se había interesado, me dice, porque la historia del resurgimiento italiano también es una leyenda negra, es una copia de lo que le hicieron a ustedes, es decir, nos oculta la grandeza de los estados pontificios y del reino de Nápoles de Sicilia para justificar una unidad que fue en desmedro de los intereses de los estados pontificios y Nápoles de Sicilia. El Papa León III en algún momento había planteado una confederación para que se respetaran, digamos, los derechos y necesidad de cada región y bueno, lamentablemente todo eso fue abolido por aquel criminal llamado Giuseppe Garibaldi que cometió muchísimos crímenes aquí en el Río de la Plata, Garibaldi fue corrido por la Marina Nuestra al mando del almirante Guillermo Brown que es el fundador de la Marina Argentina y también cometió desmanes en Río Grande de Dozul en Brasil así que no sé por qué en Argentina tenemos un monumento ecuestre a Giuseppe Garibaldi que para mí es una ofensa a tantos criollos hispanos y americanos o rioplatenses que murieron a mano de él. entonces como te decía Pedro vos ves que hay una historia mirá Pedro en realidad el ser humano antes que adherir a una frontera de un país adherir a una civilización porque si no si el patriotismo no está sostenido en la defensa de una civilización en realidad es un patriotismo de inmobiliaria de terreno ¿cierto? si uno quiere la casa de sus padres o de sus abuelos ¿por qué? porque es un terreno determinado o porque ahí estuvieron las vivencias las alegrías las tristezas los nacimientos los fallecimientos de tantos seres queridos en una familia tiene un sentido más profundo porque eso me hace más humano me hace más trascendente entonces Inglaterra también ¿no? la revolución gloriosa en realidad fue el final de las monarquías católicas en Inglaterra Inglaterra a partir del siglo VIII Isabel I herió con los oran invirtió en un estado depredador ¿no? como yo le explicaba Gustavo Bueno Padre un imperio depredador que se abolió la Old Merringla ¿no? esa Inglaterra bucólica agradable que era tan cristiana como nosotros vos fíjate que cuando el 1 de enero de 1492 se captura perdón se recupera Granada al poquito tiempo las noticias llegaban a toda la cristiandad y en la catedral de Canterbury se hizo replicar de campañas y misas de agradecimiento porque la cristiandad había recuperado Granada es decir Inglaterra era tan católica como nosotros como los polacos como los hielandeses entonces y todo y ahí le hacen una ingeniería social al más puro estilo estalinista ¿no es cierto? matando a toda la gente que no aceptase el anglicanismo cometiendo centenares de miles de muertos y después siempre siempre los asesinatos de los demás se lo endilgan a la Inquisición española no sé si hayan notado eso otra parte de la leyenda negra española claro donde menos murieron por la Inquisición era en España y precisamente las personas que estaban condenadas preferían los tribunales de la Inquisición que los civiles porque eran más duros los civiles claro además hay todo un mito porque en realidad la Inquisición española es un tribunal chico en cantidad de casos ¿no? lo que pasa es que los españoles no lo han aceptado la leyenda negra curiosamente hay un documental de la BBC de Londres que fue hecha por historiadores ingleses honestos a veces se encuentra donde ellos cuentan la verdad de la Inquisición y dicen que no fue un tribunal de horror como lo pinta el cine ¿no? y a veces veo que digamos falta pasión el historiador español que mejor conoce creo la Inquisición es Cesario Jarabo Jordán después hay un argentino Cristian Rodrigo de Turralde que escribió la Inquisición un tribunal de misericordia y creo que la persona que más sabe es una historiadora finlandesa llamada Inger Keranen Inger Keranen los españoles la deberían conocer y ponerla que dé conferencias en toda España es brillante todo el trabajo que hizo para investigar los archivos de la Inquisición española y bueno evidentemente no fue lo que la gente cree que fue pero bueno él sí hace un poco y después hay bastante vagancia pero yo creo que cualquier español sale a la calle yo no sé en qué lugar de España vivís Pedro pero estoy seguro que si un día te puedo visitar y salgo a caminar con vos en menos de mil metros me tengo que estar encontrando con huellas de la historia sí bueno en la Rioja digo o si no en la Rioja el famoso vino de Rioja por supuesto acá también tenemos una provincia de la Rioja que también hace vinos pero qué te iba a decir pero no pero estoy seguro que debe haber edificios castillos universidades o monumentos que muestran una historia de siglos nosotros acá no tenemos eso el Perú sí tiene aguardado un poco más hay obras del siglo 16 tal vez algún edificio del siglo 15 Buenos Aires tiene un edificio del siglo 18 que es la compañía de ejercicios la casa de ejercicios pero en realidad no tenemos mucho al Cabildo se le cortó una parte al Cabildo Buenos Aires entonces no tenemos muchísima construcción que haya creado del siglo 18 del siglo 17 menos yo creo que no quedó nada a veces en algún edificio donde se hacen excavaciones se encuentran con restos de algo más antiguo pero no un edificio que uno lo pueda caminar en cambio ustedes es decir vos en España podés visitar la casa donde vivió Isabel de Castilla sí está en Burgos es la Medina del Campo donde murió perdón que es nuestra primera soberana en América el primer jefe de Estado americano católico con los reyes los virreyes y luego arranca con los presidentes te quería hacer una pregunta para avanzar en este tema ¿por qué crees que los ingleses tienen la Commonwealth y los hispanos no hemos sido capaces de realizar algo similar? porque a ver cuando como te dije antes cuando Inglaterra Inglaterra es usurpada de su tradición le roban la tradición es una nueva clase política que se hace dueña de Inglaterra ¿no? que son los dueños básicamente de los bancos ¿no? los que se han hecho dueños de Inglaterra vos pensás que incluso lo que se llama la milla londinense ¿no? la city bancaria dentro de Londres tiene su propio Lord Major ¿no? su propio alcalde con su propia policía prácticamente es como un estado entre el estado esa gente tuvo un objetivo concreto de lanzarse a la conquista del mundo ¿no? algunos dicen que eran de origen veneciano etcétera no me voy a meter en ese tema porque es más complejo y habría que conseguir la documentación adecuada para no andar porque si no hay mucha gente que veo que repite videos que uno no sabe cuál es la fuente pero concretamente esa gente se lanzó a conquistar el mundo o sea tuvieron una vocación de dominio y una vocación de maldad también eso lo lleva a crear objetivos permanentemente de fortalecimiento interno de lavado del cerebro interno y por otra parte de desguace de los poderes externos entonces ellos fueron a trabajar sobre el desmembramiento del imperio español entonces ellos prepararon con un siglo fueron tomando contactos creando redes de contactos y de poder hasta que lograron un montón de gente que los apoyó para desmembrar el imperio en América y luego bueno vino la propaganda a toda esa gente le hicieron monumentos secuestres bustos de bronce etc y lo demás se tapó el problema de nuestra historia que es una historia ocultada porque la documentación está yo cuando le hablo a cualquier argentino o a cualquier hispanoamericano que dice no pero que la independencia que esto y aquello y les hablo del real de a ocho y del poder de nuestra economía y que teníamos una sola moneda ya cuando se dan cuenta que si teníamos una misma lengua religión y gobierno tendríamos que haber tenido una misma moneda y si existía el galeón de Manila que iba a Asia quiere decir que teníamos una moneda que era aceptada en Asia cuando empiezan a darse cuenta de eso y el hispanoamericano vive permanentemente con inflación y se dan cuenta que antes había una moneda estable bueno ahí empiezan a abrirse algunas cabezas ¿no es cierto? y a darse cuenta de que hubo una política de destrucción entonces por supuesto que hay muchas críticas a los borbones ¿no? o sea justificadas y otras no otras no no hay que hacer ni una leyenda negra ni rosa ni con respecto a los austrias ni con respecto a los borbones tuvieron sus cosas buenas y malas ambos pero y de hecho han cometido grandes errores en un mar también de grandes aciertos el tema que para encontrar grandes aciertos en un en un gobernante posterior en las repúblicas americanas es bastante difícil ¿no? encontrarás a veces algunos que han acertado un poco con un mar de confusiones y de errores ¿no? y algunos que han logrado hacer bastante bien las cosas bueno pero fueron muy condicionados y fueron derrocados o fueron asesinados ¿no es cierto? este me acuerdo que Torrijos recuperó el canal de Panamá bueno pero a Torrijos le volaron el avión a García Moreno que empieza un fuerte desarrollo científico económico industrial en Ecuador lo asesinan ¿no? es más el asesinato ya se previene en los diarios europeos a Perón cuando lo echan del poder la flota de guerra amenazó con volar la destilería de la ciudad de La Plata volar una destilería no sé el daño expansivo que debe llegar a producir pero debe ser gigantesco un mega incendio estarías produciendo y este y luego incluso a su cadáver le cortaron las manos por supuesto que le podés encontrar mil errores a Perón sí, sí pero que tenía una visión geopolítica él y Baña del Campo en Chile y Getulio Vargas en Brasil para hacer una fuerte alianza en Sudamérica para enfrentar a los poderes mundiales y los tres fueron derrocados ¿no? Bueno, a Getulio Vargas lo asesinan o le fabrican un suicidio hay una muerte ahí pero fueron derrocados y Getulio Vargas y perdón e Ibaña del Campo y Perón estaban pensando ya incluso en la reunificación de Argentina y Chile de hecho haber logrado reunificar una parte que es el sector había un sector antártico chileño y argentino que están superpuestos y bueno lo declararon binacional ¿no es cierto? y yo creo hay más creo que el sector antártico de Argentina y Chile deberían planteárselo como un sector de soberanía para los pueblos que conformamos en algún momento el reino del Perú Ecuador Perú Chile Bolivia Paraguay Uruguay Argentina y juntos luego pelear la soberanía en las Islas Malvinas Georgia y San Luis del Sur ¿cierto? y pensar ya en complementar nuestras economías nuestras fuerzas armadas tener un tipo de moneda interna por lo menos con un valor fijo en fin hasta que las economías sean fuertes y poder tener una moneda que tenga validez internacional tenemos que tener una visión de eso y también tenemos que tener una visión de vuelta a las tradiciones ¿no? la visión que es es la transmisión cultural que viene de abuelos a nietos ¿no? de padres a hijos que viene y que eso implica la transmisión de los buenos usos hábitos y costumbres de la riqueza del idioma ¿no? el idioma español realmente es muy hermoso es muy lindo tiene mucha riqueza y creo que los que mejor hablan el español son los colombianos me parece ¿no? siempre se ha dicho eso ¿no? que han hecho un culto del manejo del idioma y los uruguayos tienen una buena entonación creo que en Buenos Aires también hay otras entonaciones que son más complicadas en España veo muchas entonaciones pero creo que tenemos que recuperar la riqueza idiomática porque un pueblo con riqueza idiomática es un pueblo rico en pensamientos eso lo hace rico espiritualmente y económicamente también entonces creo que y eso implica también la recuperación de la convicción cristiana de civilizadora ¿no? ahora tenés un problema con Roma ¿no es cierto? por primera vez en la historia tenemos un papa que habla de la leyenda negra y la reivindica yo practica también el indigenismo y en fin en fin no hay mucho incluso dentro de los propios católicos está dividido pero Patricio el papa que reivindica la leyenda negra porque en realidad hasta Juan Pablo II y creo que Benito XVI siempre defendieron la labor española en América totalmente ¿sabes que una vez me llamó la atención unos sacerdotes franceses en la Argentina me decían asombrados dice ustedes no tienen ni idea ustedes mismos no tienen ni idea y creo que hoy ni los españoles tienen idea de la obra civilizadora de España en América eran sacerdotes misioneros muy acostumbrados a ir a zonas inhóspitas a zonas difíciles a construir dice Laura que hizo España en tres siglos en América así con los medios de aquella época me dice porque el sacerdote me dice a mí me mandan en avión puedo tomar transportes rápidos estar en pocas horas a dos mil kilómetros de distancia pero en aquella época era todo en barcos lentos al lomo de burro mula o caballo ¿no es cierto? y lo hicieron la convicción que tuvo España para crear una civilización yo creo que fue una convicción muy generosa muy generosa obviamente que claro como siempre hay pica a los que se cuelan en un proyecto civilizador que han hecho los ingleses un poco respondiendo a aquellos que me decían porque ellos tienen como primero porque te mienten y te convencen de que vos no valés lo que valés ¿no? claro viste yo siempre le digo a los chicos guarda cuando alguien los critica ¿no? que te digan ¿no? te gusta una chica sí y crees que sos el joven ideal para ella sí, sí pero viene un muchacho que también le gusta a una chica y dice no, a vos no te vas a hacer caso no sos muy lindo tampoco sos muy inteligente ni vestir le empiezas a encontrar un montón de defectos y el chico se amiglana y nunca le dice nada a la chica igual el otro la conquista bueno eso ¿no es cierto? entonces hay que empezar a investigar sobre todo para los más jóvenes yo siempre le digo a los españoles mire una manera que ustedes tienen que sentirse orgullosos es leer sobre un acontecimiento más cercano la guerra del Atlántico Sur en las Islas Malvinas en 1982 ahí van a descubrir van a descubrir lo que fue por ejemplo el apoyo a los pueblos hispánicos que querían venir a pelear junto a nosotros de hecho hubo miles de voluntarios españoles que se quisieron venir hay una historia por ahí de una bandera de la legión creo que el tercio duque de Alba quiso venir a pelear y no lo dejaron obviamente pero existía eso mira Pedro hay una carta que yo le recomiendo a todos tus televidentes que están en este momento que busquen en Google en Youtube también está que es la carta del Teniente Esteves Néstor Esteves a su padre antes de morir el Teniente Esteves era un teniente de la compañía de comandos era un soldado de élite que soportó el entrenamiento de la compañía de comandos era durísimo a punto tal que cuando hizo el curso de comandos sufrió un infarto y lo resucitaron bueno luego va a la guerra pero y en la guerra él no se dio posesiones se dio en un brazo sigue peleando pierde un ojo sigue combatiendo para que se retirase sus soldados porque su unidad tenía muchos soldados queridos y bueno muere en su puesto de combate pero en la carta le dice a su padre una frase que a mí me emociona mucho y yo creo que a todo español debería emocionarlo porque le dice papá vos que has sido cabeza de familia un hombre de bien gracias por haberme hecho argentino católico de sangre española cuando dice argentino católico de sangre española él está uniendo todas nuestras tradiciones esta bandera que ven acá el aspa de borgoña que tengo aquí atrás mío no sé si se ve sí, sí se ve que es bandera de cuatro regimientos en la Argentina ahí está el teniente este jovencito era la carita que tenía cuando murió ese muchacho creo que tenía 23 años la carta del teniente este vez habría que enseñarla en las escuelas de todo el mundo hispanohablante yo creo que le haría bien a todos a un hondureño un mexicano un peruano un chileno un español ahí está en la compañía de comandos que fueron a combatir en Malvinas y buena parte de ellos cayeron en combate muchos de ellos cayeron en combate no se rendía pero 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 que te decía él une la aspa de borgoña con la bandera azul celeste y blanca argentina une la tradición de los asburgos de los austrias de esta bandera con la azul celeste y blanca que tiene los colores de la casa de borgoña porque la bandera argentina tiene los colores de la orden de carlos tercero y que a su vez toman los colores de la inmaculada por eso yo digo que la bandera argentina nació en el milagro de empel ¿no? ¿te acordás en empel cuando los soldados españoles estaban ahí rodeados por el almirante Holak el holandés y encuentran una una madera ¿no? con la pintura de la inmaculada ¿no? y le rezan y le piden y ahí se produce el milagro de empel que se congelaron las aguas y eso permitió un contraataque de los tercios españoles y yo digo que la bandera argentina nace ahí nace en empel entonces por eso la inmaculada es patrón a la infantería española y a la infantería argentina y eso nos hace ver Pedro que en realidad nuestras diferencias son ficticias ¿no? somos todos hijos de Isabel y Fernando somos todos españoles con un segundo apellido distinto ¿no? uruguayos argentinos chilenos paraguayos venezolanos pero en el fondo somos todos hijos de la misma madre yo diría que somos más primos que hermanos ¿no? perdón somos más hermanos que primos quiero decir somos hermanos entonces los ingleses crean ese commonwealth manteniéndose firme y ojo lo crean a sangre y fuego España no tuvo una visión criminal en la conquista entonces creo que necesitamos una clase política clara y en esto sirve muchísimo lo que vos haces Pedro lo que ha hecho María Elvira Rocavaría y lo que han hecho tantos medios de comunicación en distintas partes del mundo que si usted le ve uno en Argentina o en Teleconomía en España entonces son medios que vos ves que van diciendo cosas y van generando una corriente de opinión que va reivindicando el pasado y que han tenido millones de visualizaciones que yo creo que hay millones de hispanos que se han dado cuenta ya de que la historia es mentirosa no sé si tal vez seamos todavía minoría pero es una minoría que va creciendo y que nos vamos juntando cada vez más así que yo espero que que pase esta pandemia que la ira de Dios se calme y bueno esto tiene algo de bueno nosotros estamos de retiro espiritual rezando en casa pero si y que tengamos ahora una visión de reunificación vamos a leer la carta al final dice papá hay cosas que en su vida cualquiera no se dicen entre hombres pero que hoy debo decirte las gracias por tenerte como modelo de bien nacido gracias por creer en el honor gracias por tener tu apellido gracias por ser católico argentino e hijo de sangre española gracias por ser soldado gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pilar hasta el reencuentro si Dios lo permite un fuerte abrazo Dios y patria o muerte Roberto esa es la carta el final de la carta que nos ha referido Patricio Patricio ahí en esta carta incluso habla de cómo mantener el hogar no es cierto también que no lo lloren la familia de Esteves es muy orgullosa de su hijo y yo me siento muy orgulloso de tener un compatriota como Néstor Esteves de hecho yo soy de esa generación un compañero mío de colegio Claudio Escalione murió en combate mis dos hermanos fueron a combatir como oficiales navales Luis y Guillermo combatieron en Malvinas y te digo que a mí me pasa como parte de mi generación hemos quedado congelados un poco en esa edad y en ese momento de gloria y bueno creo que sería importante que todos los españoles lean esa carta y vean que el amor a España es el amor a la tradición a la fe por eso es preocupante como los políticos se han encargado de apelar a todas las técnicas de Antonio Gramsci para destruir la historia de la tradición cuando un chico me dice que a él le da lo mismo una cosa que la otra le digo no, no porque los resultados de lo bueno de lo malo de lo que es firme moralmente y de lo que es el relativismo moral tiene consecuencias distintas vos podés elegir el relativismo moral pero las consecuencias después tenés que pagarlas no da lo mismo formar una familia que tener una elección distinta no es cierto que no valorices el matrimonio hombre y mujer para tener hijos no, no da lo mismo acá hay un amigo tuyo y pregunta cómo podemos organizar un commonwealth bueno yo creo que a ver porque somos ciudadanos de a pie uno es aumentando la divulgación averiguando siempre hay algún amigo que conoce más sobre redes y sobre sistemas que nos puede ayudar a aumentar la divulgación dos a veces siempre para divulgar muchas veces a veces necesita algún aporte económico para mandar mayor cantidad de correos o para una persona que se pueda dedicar siempre hay alguien que puede donar algún dinero para que haya algún algún especialista que se pueda dedicar a aumentar la divulgación y después creo que hay que hacer con inteligencia porque estos videos hay que enviárselos a la mayor cantidad de periodistas posibles tomar la mayor cantidad de correos de medios de comunicación de habla hispana de todo el mundo ¿no? que le llegue un costarricense que le llegue un panameño que le llegue un ecuatoriano un programa tuyo uno mío y de tantos más que hay diciendo verdades cosa de que haya cada vez mayor cantidad de periodistas que se empiecen a hacer preguntas cuando el periodista no está ideologizado y actúa como periodista se hace preguntas y ahí empezar a crear una corriente de opinión que vaya creciendo y después bueno creo que había que plantearle a nuestros políticos que tienen que presentarse los diputados deberían estar siempre pensando yo creo que hasta un pequeño legislador de un pueblo puede decir a ver qué se produce en nuestro pueblo que podría ser complementario con algún otro lugar del mundo hispánico y tratar de generar lazos y en esos lazos fomentar esta bandera ¿no? el aspa de Borgoña que empieza a figurar cada vez más en los nomencladores en las correspondencias que se envíen en un sobre hasta que todos los pueblos de Hispanoamérica la suman como bandera común entonces junto a las banderas nacionales exista el aspa de Borgoña y creo que los símbolos Pedro son importantes ¿no? porque yo siempre digo supongamos que el presidente de un pequeño país hispánico ¿no? de Costa Rica y se tiene que reunir con Vladimir Putin que es el estadista de una potencia militar y económica y bueno es que junto a la bandera de Costa Rica que se ve esta bandera entonces le está diciendo a Putin que él representa 600 millones de personas ¿no? él como costarricense respeta a 600 millones incluso creo que esto hasta serviría para que las cancillerías empiecen a colaborar ¿no? supongamos que un presidente dice bueno el presidente voy a decir que tengo una reunión en tres meses con Ángela Merkel que hay alguna cancillería que necesite que le tramite algo delante de ella entonces bueno tal vez la de Paraguay la de Perú le envían empiezan a colaborar las cancillerías entonces en la agenda de temas el presidente de Uruguay defiende los intereses de tres o cuatro países y eso es muy importante a ver Francia y Alemania que han aprendido a no pelearse más se han representado mutuamente ¿no? Jacques Chirac una vez tuvo que representar los intereses de Alemania porque el canciller de Alemania que era Schroeder en aquel momento no pudo asistir a una cumbre y Chirac defendió los intereses de Francia y los de Alemania ¿no es cierto? entonces y creo que esto nos haría fuertes para enfrentarnos en este conflicto mundial que se ve ¿no? China, Estados Unidos bueno vemos que son dos colosos enormes y bueno si nos juntamos todos somos 600 millones de personas para trabajar en conjunto y que tengan que negociar con los 600 millones no con una parte con 700 y hacerles entender a los filipinos que ellos van a ser mucho más ricos si buscan una alianza con nosotros porque la alianza con Estados Unidos los ha empobrecido y esto también ¿sabes qué va a obligar? a que Estados Unidos tome conciencia de que ellos necesitan una hispanidad poderosa no una hispanidad sojuzgada una hispanidad poderosa con la cual generar alianzas también y de esta manera podemos Estados Unidos creo que tiene un otro camino porque Gran Bretaña está en descomposición prácticamente y España yo pienso que en el futuro se hará mucho más fuerte en el sentido de que Puerto Rico se quiere unir a España Portugal se quiere unir a España Cuba están haciendo un movimiento de unión hacia España quiere decir mientras que el Imperio Británico o Gran Bretaña se descompone Escocia se quiere salir ya quiere un nuevo referéndum aquí lo contrario el problema de Cataluña que muchos ven que un problema yo no lo veo tanto incluso que Cataluña se puede llegar a independizar pero que esa independencia sería muy efímera y lo que sí veo es el futuro de una República Federal Ibérica eso sí en sí lo veo y quizá con Puerto Rico y con Cuba incluso yo vi una conferencia sobre la reunificación de Puerto Rico que está en mi canal si entran en mi canal YouTube Historia con Patricio Lanz la pueden ver porque me pidieron que participe creo que fue en Granada una conferencia que se hizo y bueno les mandé mi conferencia grabada y yo creo que el movimiento de Puerto Rico puede ir creciendo hasta poder un movimiento en Cuba en Dominicana es decir las Antillas se reunifican con España y España tiene que de alguna manera mantener tradición e instituciones que le permitan pensar en largo plazo en eso siempre una corona es una ventaja la monarquía siempre ha sido una ventaja geopolítica y una ventaja histórica sobre las repúblicas porque más siempre una visión de largo plazo que el presidente no tiene el presidente tiene una visión con mucho a la reelección porque resulta que las cumbre iberoamericana que fundó el emérito Juan Carlos de Borbón se las cargó prácticamente los bolivarianos de bueno ahí se creó una semilla ¿cuál es tu visión cuál sería para ti el papel de la monarca? ¿cuál crees tú qué es lo que podría hacer en favor de esa hispanidad o de más unión entre los pueblos hispanos? mira sin hacer un juicio de valor sobre la gestión sobre el reinado de Juan Carlos o de Felipe VI hay algo curioso cada vez que los reyes han venido a América siempre se les ha dado como una suerte de primos interpares no me acuerdo que la reina Sofía ingresa en una sala donde estaban todas las primeras damas y las primeras damas justamente habían llegado antes para recibirlas todas juntas y aplaudirlas porque en el fondo es el símbolo de la raíz ¿no es cierto? es como que a ver yo me imagino Pedro si un día resucitase el cirque campeador ¿no? creo que debe ser emocionante bueno la raíz de mi historia está ahí caminando ¿no? y te imaginas el cirque campeador se levanta de la tumba y le señala los errores a los españoles ¿no? Isabel y Fernando se levantan de la tumba y reafirman lo que diga el CID ¿no es cierto? y Carlos V y Felipe II reafirman lo anterior bueno si los españoles no son necios y todavía tienen orgullo nacional escucharían esas palabras ¿no? y entonces yo creo que la corona siempre es un símbolo de estabilidad ¿no? y en una comunidad hispánica de naciones donde podríamos por ejemplo empezar a hacer trabajo para complementar nuestras economías nuestros sistemas legales nuestros sistemas científicos cuando tenemos una NASA en común ¿no? tener nuestro propio desarrollo de satélites de actividades aeroespaciales en beneficio nuestro que empecemos a tener a hacer maniobras militares en común etcétera y el rey puede ser una sorte también de árbitro de 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 primos y tapares donde determinadas cuestiones eh se pueda solicitar su arbitraje que además si él trabaja en forma neutral ganaría muchísimo prestigio ¿no? por ejemplo una creación argentina que fue el tema de los cascos blancos ¿no? que a diferencia de los cascos azules los cascos blancos se dedicaban a atender emergencias y catástrofes y y situaciones de de emergencia humanitaria en cuestiones de guerra también ¿no? y bueno podría haber una una sección de 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 cascos blancos de la cual forman parte todos los pueblos hispánicos y ahí el comandante jefe concreto podría ser el rey que además tiene formación militar ¿no? ¿cierto? eso podría ser una una cuestión concreta eh pero yo creo que un arbitraje donde él mantenga la neutralidad importante incluso si hay una disputa entre algún país eh hispanoamericano y la misma España y él actúa de acuerdo a lo que es justo y si lo que es más justo no eh si la decisión justa es juzgar a favor del pueblo hispánico y bueno este eso ganaría un prestigio muy grande y hay una cosa que a mí me llamó la atención cosa que en Argentina se realiza todos los años el campeonato mundial de tango y vienen parejas de todos lados de Finlandia de Serbia de Japón viene muchísimo eh de distintas partes del mundo y me decía una persona que participa de la organización le digo yo le digo ¿ganamos siempre los argentinos? no me dice los argentinos ganamos a veces pero el jurado que el jurado es absolutamente argentino pero si la mejor pareja de baile es japonesa es serbia alemana donde sea se le da el premio al mejor no al argentino nunca hay favoritismo y eso que ha logrado curiosamente un prestigio enorme para esos tribunales porque nunca favorecen a la argentina si gana la argentina porque realmente fue mejor eh pero no necesariamente bueno yo creo que el prestigio de la casa real puede ser ¿no es cierto? y después bueno yo creo que el rey tiene que volver a su tradición ¿no? yo por ejemplo cuando vi el mensaje de navidad y a mí me pareció un mensaje sin sentido cristiano ¿cierto? el pesebre está escondidito detrás de él ¿no es cierto? y en la fiesta de nuestro Señor Jesucristo ¿no es cierto? a ver ¿cómo le ha ido a la humanidad desafiándolo mucho a Dios? mire como estamos todos encerrados entonces ahora fíjate que el discurso de Trump fue un discurso que le podía llevar la firma de un obispo la invocación a Cristo es muy clara doctrinalmente está bien entonces eso un rey tiene que tener esa actitud no puede dar un discurso más o menos meramente humanista antropocéntrico material porque entonces para eso nos festejemos la navidad para eso no hay que festejar nada entonces yo creo que el rey tiene que volver a sus tradiciones tiene que volver a la tradición española tiene que volver a hacer eso el rey tiene que volver a ser un rey y la condición del rey la condición de España ¿cuál era? luz de Trento espada de Roma martillo de Eriques y cuna de San Ignacio ¿no? esas son nuestras glories sino otras si las perdemos nos quedamos sin nada y volveremos a las peleas de los reinos de Taifas última pregunta porque llevamos ya una hora no quiero esconder más de una hora los directos porque es muy difícil que haya mucha gente que le escuche más de una hora que le tiene que gustar mucho mucho y eso es poca gente y hombre se han quedado en el tintero pero una última pregunta ¿la hispanidad es lo mejor que le ha ocurrido a la humanidad? bueno para nosotros debería ser así ¿no es cierto? yo creo que si si rascamos bien adentro y entendemos lo que es la profundidad de la historia la metafísica la teología de la historia nos encontramos que para los pueblos del nuevo mundo fue una bendición ¿no? los pueblos de América salieron de la barbarie del canibalismo los sacrificios humanos para construir una civilización no había más que creencias y poquitos conocimientos pocos epístemes para sembrar algunas cosas pero España le aportó el 90% de las dietas cárnicas y cerealeras les enseñó a comerciar les enseñó a vestirse les enseñó a construir entonces les enseñó leyes los expandió por el mundo entonces este para nosotros sí fue lo mejor y en su momento para Oriente también los pueblos asiáticos se llevaban muy bien con España y con Hispanoamérica o sea con las Españas americanas se llevaban muy bien comercializaban en paz con nosotros Inglaterra les llevó el opio les llevó las hambrunas a la India les llevó centenares de millones de muertos a la India a China y a otros lugares de Asia y nosotros España nos llevó eso ¿cierto? y yo como argentino de apellido francés estoy pero muy agradecido a que España haya venido aquí porque eso le permitió a mis ancestros venir construir sus sueños enamorarse casarse tener hijos nietos ni nietos tratar de nietos ya chosnos hay más generaciones que siguen haciendo de esa gente que pudo llegar al nuevo mundo gracias a que un audaz almirante y una muy audaz reina a quien amo profundamente Isabel de Castilla yo nunca pude pisar España pero si algún día Dios me permite me regala poder viajar a España al lugar donde quisiera ir es a la tumba de los Reyes Católicos ¿cierto? yo la he visitado puedo decir que la he visitado vamos yo he vivido ocho años en Granada y la verdad es que a alguien que le guste la hispanidad pues es un sitio obligado bueno Pedro para mí yo sueño algún día ir ahí y dejar un ramo de flores que tengan el color rojo y blanco azul y blanco también por la bandera argentina y y el color también dorado ¿cierto? por los colores de Aragón y de esa manera este llevarle mi agradecimiento y mis oraciones a la más grande estadista que parió Occidente que fue Isabel de Castilla de la Casa Trastámara conocida como Isabel la Católica los reyes católicos son los padres fundadores de América y de la mitad del planeta ¿sí? así que sí yo creo que la hispanidad fue lo mejor que podíamos haber sido mejores sí siempre se puede hacer mejor pero el mal siempre estuvo detrás nuestro para sabotearnos es decir el imperio español se perdió por instigación inglesa no por los errores de 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 la corte ni nada de eso y la masonería la judea masonería que siempre lo tenían prohibido los reyes católicos correctamente quiere decir fijate que Inglaterra solo perdió las 13 colonias porque bueno justamente ahí al revés España y un poco Francia operaron para para independizar esos pueblos si no Inglaterra no hubiera perdido tal vez por mucho tiempo esos pueblos porque de hecho no perdió Canadá ni Australia ni Nueva Zelanda bueno acá España que tardó más de 15 16 años en guerras internas para perder América porque Inglaterra estaba operando que curioso que la independencia duró la guerra de independencia duró muchísimo tiempo entre 1810 y 1824 y 1825 pero hubo resistencias indígenas en defensa hasta 1830 y 1840 es decir que que pasaba acaso los pueblos no querían independizarse bueno parece que no era tan así así que bueno más allá de esos errores tenemos que ver de ahora en más de qué manera cada uno de nosotros puede imaginar qué podemos hacer desde llamar al concejal amigo al diputado amigo y decir a ver qué acción económica cultural podemos hacer desde tu banca para unificar un poquitito nuestro mundo reivindicar esta bandera buscar alianzas comerciales reivindicar defender las tradiciones España no tiene que perder sus tradiciones sus semanas santas y todas las tradiciones religiosas tan bonitas no las tiene que perder por mucho que le disgusten a un pequeño sector español que siempre fue antiespañol y que siempre trabajó para dañar España y que siempre mintió la historia ¿cierto? Pues muchas gracias vamos a repetir ya aquí el texto ya hemos llamado una hora y bueno gracias por estar aquí me ha quedado muchas preguntas en el tintero así que ya sabes que estás en este canal y seguramente jugaremos más directos yo espero tenerte más veces aquí en el canal Patricio bueno Pedro muchas gracias a vos y juntá todas las preguntas y con esas hacemos otra otra nota si querés así podemos satisfacer las inquietudes de todos le mando un fuerte abrazo a cada uno de los 47 millones de españoles desde el rey hasta el último español y a mis 700 millones de compatriotas hispanohablantes reciban ustedes también un abrazo de todo el pueblo argentino y gracias un abrazo Patricio y hasta otra ocasión hasta pronto bueno pues este ha sido el directo este ha sido el directo con Patricio Long y lo habéis visto la verdad es que a mí me han quedado muchas cosas con preguntar pero voy a alargar un directo porque yo considero que una hora ya es más que suficiente y en todo caso lo tendremos en más directos pues más adelante lo importante de Patricio Long es que no es un español porque si fuera un español podríamos decir que un chauvinista en fin decir muchas cosas de él sino que es argentino y cómo valora la hispanidad en un país pues que España pues que en este último año está perdiendo sus tradiciones parte de sus tradiciones y parte de su esencia y sobre todo ha perdido su misión histórica el recuerdo de su misión histórica que lo tiene en su emblema Plus Ultra ya lo sabéis muchas gracias por este vídeo y hasta luego un saludo un saludo Gracias.